Nos encontramos en el cantón Guano, autonominado en la capital artesanal de la provincia de Chiborazo. Guano queda específicamente casi a 20 minutos de la ciudad de Rubamba, que es la capital de la provincia de Chiborazo. Se ha pagado en un bus intercantonal 25 centavos desde la parte principal central de la ciudad de Rubamba. Guano se caracteriza el precedente por el textil. Y vean, observen ahorita un perro salchicha, sin querer queriendo, en este sector. Algo estaba buscando, de pronto se le perdió un turista. Ya, esta es parte de la situación que se da. Y lo más importante es que Guano, aparte de las texturas, de las lindas texturas que hacen en lana, también se dedican a la parte artesanal en cuero. Pero en esta parte en la que estamos avanzando, van a observar el monasterio de la Asunción. Es el primer monasterio que se construyó aquí. Y vamos a ver, como nos decíamos aquí en Eduardo, lo que está indicando justamente sobre las ruidas del monasterio de la Asunción. Mientras que mis asistentes de cámara, José Adrián y Carlos Antonio, van haciendo detalles. Estamos en la calle Cacique Toca. Observen ese muro. Año 1958 fue construido el segundo monasterio. Sin embargo, voy leyendo lo que indica aquí. Gobierno autónomo descentralizado de cartón Guano. Ruina del monasterio de la Asunción. Entre los años 1550 y 1560 se inicia la construcción del convento de iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la Orden de los Franciscanos, bajo la dirección técnica de los franciscanos y los arquitectos españoles y la mano de obra de artesanos guaneños. Sus paredes son de piedra morfa, extraída de la colina de Yuixi, unidas a base de cal, arena de río y melaza. Observarán también, amigos televisibles, la revista cosmoguita.com mientras mis amigos asistentes de la cámara van a tomar en cuenta estos muros muy antiguos y indica aquí que para justamente en el terremoto del 4 de febrero de 1797 se destruyó la iglesia y el convento franciscano quedó en pie. Las dos paredes laterales, las que están observando, amigos televisibles, las dos paredes laterales de la iglesia. Estas ruinas fueron restauradas por la Junta Monetaria y el Banco Central a través de su museo en el año 1982. Testimonian su riqueza artística, estatus de piedra tallada. Observarán, amigos televisibles, las piedras talladas con motivos religiosos. Están allá, parece que San Francisco de Asís. Con motivos religiosos, una piedra bautismal y pinturas de falso fresco. Técnica pictórica de los frescos grofeos del Renacimiento. El mural de San Buenaventura, fraile franciscano, la pidió como una virtud fanática enloquecida en un mural único al Ecuador. Así, amigos televisibles, como observamos, haciendo un paneo general por parte de los asistentes, José Adrián y Carlos Antonio. Una toma general con la presencia de un guía, en este caso el señor Eduardo Moncayo, que nos ha traído, nos está haciendo un recorrido del sector de estas partes. Vea, observen los cuadros, amigos televisibles. Vean esos cuadros legendarios. Vean esos cuadros, interesante, qué hermoso. Parte de las paredes. Esto es entrar en el cristianismo, entrar en plena naturaleza. Vean si ya está saliendo el sol, posiblemente en algunos momentos podamos ver hasta el chimorazo, el cari guarazo, el altar. También podremos ver el Tungurá, o el volcán Tungurá, que justamente está en acción. Para allá también vamos a ir a subir, y a poco a poco estamos aclimatándonos, porque a pesar de que ya está saliendo el sol, hace mucho frío. Observen también el tipo de naturaleza especial, los árboles. Hay bosques de pino, de ciprés. Vean, observen, estas rocas también son legendarias. Si nos acercamos acá, amigos televisibles, estos árboles son muy antiguos. Vean cómo colocaban las piedras, piedras traídas del río, piedras volcánicas, diferentes tipos de arcos. Esto debe haber tenido algún significado especial en este sector, en estas colombas. Así que, le damos la bienvenida a los amigos televisibles de la provincia de Comunidad Internacional y Fulina.com, para que hagan visitar la provincia de Chimborazo, Leobamba con su capital, y bueno, reportó para ustedes, Carlos Jara Piedraí.